Buenos días señora Petita. Hoy la hemos llamado porque tenemos una noticia muy importante que darle hemos hablado mucho sabemos que lo ha pasado muy mal usted y su familia con todo este tema con todo el problema económico que tenía y la verdad que bueno hoy por fin le puedo decir y le puedo hacer entrega del documento que dice que tiene todas las deudas canceladas sí la verdad que sí que todo lo que has dicho es verdad mira tanto solamente yo hacerlo y yo es lo que hemos pasado por llegar hasta esto me emociono porque ya me emocioné el otro día también y ahora digo mira así ese pensé que nunca iba a llegar pero bueno todo llega muy bien se siente ahora que está libre de deuda pues muy bien gracias a todos por a ustedes por haber hecho esta realidad por haber estado ahí siempre cuando siempre he llamado a veces ha habido un poco de eso pero bueno yo creo que eso es normal no del procedimiento pero los nervios la angustia han pasado tantas cosas que mejor ahora ni contarlo y quedarnos con esto muy bien gracias de verdad a todos los que me han ayudado desde el principio hasta ahora y verdad que no me esperaba esto así yo pensaba que iba a venir a firmar y bueno nos gusta dar esta sorpresa sí porque bueno sabemos que al final pues todo tiene su recompensa y aquí tiene la suya o sea que y ahora pues nada me siento otra vez para adelante y ahora que se siente así que le diría a otras personas que se encuentran la situación que se encontraba usted yo esto que lo animo a que aquí bueno que busquen a vosotros a reparar tu deuda porque la verdad que a mí me ha dado resultado de hecho bueno alguna por ahí he ido comunicando le diciéndole que pues que sí que es verdad porque ahora lo puedo decir que es verdad que esto se puede hacer realidad y que llega y les podría decir unas palabras para el fundador de repara tu deuda y bueno está no tengo más palabras que agradecerles agradecerles a todos pues en general a todos los que conforman esto y que y que nada y que seguir ayudando y que sigan adelante porque esto es gratificante porque no se siente otra vez como que puedes sabes porque las deudas pues le atrapan a uno le atrapan a uno no puedes vivir tranquilos siempre estás en zozobra y todo esto y nada y ahora pues solo falta mi hermano solamente porque él también está en esto y espero que lo sé también bueno también le servirá pues para ver que no si todo llega si él sabe no pudo venir conmigo pero él sabe que que eso que él también ya está cerca muy bien pues de parte de todo el equipo muchísimas felicidades y ahora sí que sí a disfrutar de esa segunda oportunidad esa segunda muchas felicidades y no la voy a desaprovechar lo que me queda muy bien muchas felicidades gracias